Dichosa tú, dichosa tú que has creído, María dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas. María dichosa tú, María dichosa tú. El cielo entero guajó en tu seno y va contigo en tu caminar. Así es más fácil que yo lo encuentre, tú nos lo traes y nos lo da. Así es más fácil, que yo lo encuentre, tú nos lo traes y nos lo da. Dichosa tú, dichosa tú que has creído, María dichosa tú, bendito el fruto de tus entrañas. María dichosa tú, María dichosa tú. En el abrazo de dos mujeres, la historia entera la abrazas tú. De gozo saltan las esperanzas, contigo llega la plenitud. De gozo saltan las esperanzas, contigo llega la plenitud. Dichosa tú, dichosa tú. Dichosa tú, dichosa tú que has creído, María dichosa tú. Bendito el fruto de tus entrañas, María dichosa tú, María dichosa tú. Obedeciendo y con valentía a Dios descubres en tu Jesús. María dichosa tú. Tu fe ilumina, oscuras noches, desde la cuna hasta la cruz. Dichosa tú, María dichosa tú. Dichosa tú, María dichosa tú. María dichosa tú. Bendito el fruto de tus entrañas, María dichosa tú. María dichosa tú. Bendito el fruto de tus entrañas, María dichosa tú. Gracias por ver el video.